Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Vaya por delante que no soy el único que piensa que Frinky de Jong ha sido y es uno de los mejores centrocampistas de Europa y es el jugador con más cartel de nuestro querido Barcelona. Sin embargo, por una razón u otra, no ha podido destacar en el centro del campo del Barcelona. De hecho Xavi ya le considera como jugador transferible para el mes de enero. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente italiana muy importante acaba de informar que el Barcelona ya tiene preparado el verdadero bombazo del próximo mes de enero y es el trueque de la década. El Barcelona está trabajando para un trueque brutal. Cambiar a Frinky de Jong sin dinero de por medio por uno de los mejores defensas centrales del calcio y de Europa. Se trata de nada más y nada menos que del todavía defensa central internacional holandés de la Juventus, Mati de Ligt. La misma fuente afirma que las negociaciones con la Juventus ya están muy avanzadas y Mati de Ligt podría ser nuevo defensa central del Barcelona en el próximo mes de enero a cambio de Frinky de Jong. Me parece una operación fantástica. Sin lugar a dudas, los dos equipos saldrían ganando y el Barcelona en este caso va a tener un pedazo de central como mínimo para los próximos 10 años. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.